A ver, ya estamos grabando ya. Amigos míos, hola, ¿qué tal? Buenos días, un besote, un abrazo para todos y vamos a empezar caliente, caliente, pero calentito. Mira, voy a empezar con rimas. Se juntaron el piojo y la garrapata, la peste a grajo y la peste a pata, las ganas de comer con el hambre vieja se juntó Díaz Canel con Daniel Ortega. Qué clase par de homeless esos. Cuba y Nicaragua, dos dictaduras, dos países que reprimen a su población. Daniel Ortega, otro fenómeno preparado y catapultado por el castrismo desde los tiempos de la revolución sandinista y todas las guerrillas en América del Sur. Tú sabes, todo ese tiempo de locura y terrorismo. Nicaragua que en estas últimas elecciones fraudulentas, bueno, estas últimas elecciones la hizo en medio de detenciones. Montón de nicaragüenses presos, burujón de exiliados, represión y las elecciones además fueron un fraude porque, bueno, imagínense, el 81,5 por ciento del país no fue a votar, enseñar de protesta. Pero bueno, ahora Nicaragua le tira un cabo a Raúl y a Canel. Vista abierta para los cubanos, ahora los cubanos en masa para Nicaragua. Nuevo éxodo, nuevo intento de sacarle presión a la olla. Fíjate que la solución de los dinosaurios, caballeros, siempre es votar a su gente, expulsar a su gente. No que vamos a respetar los derechos del pueblo. No, 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 no. Ellos no escuchan al pueblo gritando libertad, patria y vida, democracia. No, lo de ellos es sácalos de Cuba bien lejos, para allá, para allá. Sobre todo a los cubanos más despiertos, a los más atrevidos, a los que pueden convertirse en líderes. Y por eso la isla es un pantano, por eso no avanza y se hunde más y más y más. Porque este tipo de ciudadanos con garras son los que levantan los países, caballeros. Este tipo de personas con garras, gente creativa, luchadoras, son los que en cualquier país abren negocios, compañías, fábricas, empresas, dan empleo, crean riqueza, levantan la economía, o crean partidos políticos, ONGs, periódicos, o son trabajadores que se esfuerzan por sacar adelante a su familia. Pero no, en Cuba los obligan a marcharse. Lo mejor de la sociedad cubana se va, se van los mejores médicos, se van los mejores deportistas, se van los mejores ingenieros, se van los mejores maestros, los mejores artistas. ¿Qué se va quedando en Cuba? En Cuba se van quedando los cubanos sumisos, los cubanos que se callan, los que bajan la cabeza, los cubanos débiles, dementes, esos cubanos que puedes después meter en un mítin de repudio, a gritarle cochinadas a sus propios hermanos. Pero una cosa por gusto. Lo que se queda en Cuba son los cubanos que se contentan con dos croquetitas, dos croquetitas, un picadillito de soya, un planchado, una cajita de cigarro, y fíjate, para que no me malinterpreten ni vengan las ciberclaws. Yo no digo que en Cuba no queda gente valiosa, gente respetable, gente honorable, pero lo que más se destaca son los cubanos que no producen nada, que se pasan el día escondido bajo la cama pidiendo recarga, pidiendo remesa, país parásito, régimen parásito. Por eso también es que, mira, la otra, Cuba es un país envejecido por esto mismo, porque la juventud se larga, y fíjate qué castigo más triste por parte de la vida. Ancianos que en su juventud no supieron construirnos un país, ¿y qué hicimos nosotros? Nos fuimos, y hoy ellos envejecen y se mueren solos, lejos de sus hijos y lejos de sus nietos. La vida es, el karma es muy fuerte. Por todo esto, señores, Cuba es un pantano. Por todo esto, se van los que pueden sacar el país adelante, hacer que el país produzca, y se quedan los sumisos y los perros que reprimen a los pocos despiertos que quedan. Fórmula simple, no hay que ir a la universidad, no hay que llenarse la boca de palabras lindonas y altisonantes, no, 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 no. Por todo esto es que Cuba es un pantano y el régimen cada vez es más miserable y más bajito. Fíjate, los defensores en las redes, la cyberclaus, no van la cara. Se esconden en un perfil anónimo y escriben anormalidades con ortografía esa de preescolar, consignas, se les ve que tienen una calidad humana, cero calidad humana, y lo compruebas después cuando los ves en el terreno, cuando los ves en la vida real haciendo mítines de repudio, con pruebas que no valen nada, gente por gusto tocándose los genitales, amenazando con machetes, gritando malas palabras, chusmería. Qué horror, ven que lo que se queda en Cuba es lo peorcito de Cuba. Y el régimen, el régimen por supuesto que hace, se ajusta a la medida miserable de su gente, y ya también es una cosa del fondito del cubo. Mira, ahora Nicaragua se está prestando para sacar presión de Cuba, pero en esta temporada, caballero, ¿qué otras cosas usaron los dinosaurios para sacar presión de la isla? Mira, te lo voy a decir facilito. Utilizaron la represión y esta enfermedad global que tenemos ahora. Suena terrible, pero es así. A mí no me parece casual para nada lo mal que han manejado esta enfermedad, lo de dejar a los turistas rusos entrando con esta versión súper agresiva de la enfermedad, lo de echarle la culpa a los médicos de la crisis, lo de no aceptar la iniciativa COVAX con las vacunas, lo de venderle escondidos medicinas a Sudáfrica y Cuba sin medicina. A mí nada de esto me parece casual. Para mí usaron la enfermedad como su puerto del Mariel y también usaron la represión. ¿Qué pasó con todo esto? Que llenaron los cementerios y las cárceles. Los cementerios y las cárceles las llenaron de miles y miles de cubanos, de padres, de madres, de abuelos, de hijos, terribles. Y por supuesto que después de toda esta catástrofe que queda detrás, la familia cubana devastada, triste, dolida, sin fuerza. Es una cosa multifactorial. Pero el día que nosotros podamos acceder a documentos secretos, vamos a ver que también era parte de la estrategia. Nos vamos a horrorizar tres veces más. Esa gente se tiene que ir, señores. No hay diálogo, no hay cuadre, no hay ajustes. Se tienen que ir. Ahora los cubanos más capaces, los cubanos con garras se van a arriesgar a ir para Nicaragua, otro régimen de asco. Se van a atrever a atravesar selvas, a chocar con estafadores, a chocar con criminales, narcotraficantes, a cruzar fronteras, a enfrentar policías corruptos, extorsión, a que su vida peligre. Yo les juro, mira, yo les juro que no entiendo para nada cómo los cubanos pueden arriesgarse a todo esto y dentro de Cuba les aterra salir con una flor y un pullover blanco. No entiendo cómo te puedes enfrentar a policías corruptos, narcotraficantes, a una muerte casi segura y te da miedo dentro del país salir con una flor blanca y una ropita blanca. Claro, yo no entiendo nada. Pobre pueblo. De verdad que damos lástima a Estados Unidos y al Parlamento Europeo. Les digo, mira cómo se apoyan las dictaduras. Mira lo que está haciendo Venezuela, Nicaragua, Cuba. Nicaragua están conspirando, apoyándose unos a otros en contra de sus pueblos, usando las armas, el ejército y los calabozos contra el pueblo. Necesitamos el apoyo de ustedes. Necesitamos todo el apoyo de los países democráticos. Estados Unidos, Biden acaba de decir que las elecciones de Nicaragua fueron un circo. Pues mira cuál fue la respuesta de Nicaragua ahora. Biden dijo eso y Nicaragua lo que hace es prepararles un nuevo éxodo de cubanos desde territorio nicaragüense en contubernio con Raúl y Canel para que inunden el territorio norteamericano. Hay que tomar medidas serias, caballeros. Hay que tomar medidas serias o si no, mira, prepárate Estados Unidos, que lo que va para arriba de ti es mucho. ¿Qué vas a hacer? Amigos míos, hoy más que nunca hace falta la cooperación de todo el mundo democrático porque todos estos regímenes asquerosos funcionan como una mafia interconectada. Vienen tiempos muy fuertes, muy fuertes. Así que nada, preparémonos para la tormenta. Al final yo sé que vamos a ganar porque todo lo que están haciendo es porque están desesperados tratando de quitarse el lío que les va para arriba. Pero bueno, están haciendo todos estos tejemanejes mafiosos. Mientras tanto, nosotros vamos a ganar al final, pero tenemos que prepararnos y no dormirnos en la corriente. Estados Unidos, Parlamento Europeo, ¿qué van a hacer? Necesitamos el apoyo de ustedes para acabar con estos tres regímenes despreciables. Así que nada, amigos míos, a seguir. Patria y vida, fuerza, bomba, esperanza. Hasta la próxima. Abrazos para todos y nos vemos.